Desde hace más de 12 años, Don Beto vende paquetes de cajas de cerillos en el mercado Tomás Esteves, en los pasillos o en el estacionamiento, buscando que algunos salmantinos consuman su producto y pueda llevar algo de comida a su hogar. El paso del tiempo ha cobrado factura, pues ya es complicado para Don Beto mantener el equilibrio y caminar. Sin embargo, todos los días regresa al mercado para vender cerillos. Sí, lo que pasa es que como ya sus pies ya no le responden bien, sí, a cada rato se anda queriendo caer y hace poco se cayó, por eso no vino a vender unos días. Sí, es muy trabajador, él siempre viene a trabajar. Actualmente la foto de Don Beto circula en redes sociales. Algunos salmantinos pidieron apoyo para el señor, con domicilio en la calle Avenida del Trabajo, número 111, ya sean despensas o algo de dinero. Con imágenes de Josué García, reportó para Meganoticias, Corina García Vidal.